El patrón mundial, hijo y sobrino de dos leyendas de la lucha libre, Alberto del Río, mejor conocido como el patrón, tiene acuñado en oro su nombre dentro de los cuadriláteros. Desde niño, Alberto del Río supo que lo suyo era la lucha libre, ya que siempre quiso seguir los pasos de su famoso padre, Dos Caras, y de su tío, Mil Máscaras. El gladiador, que también estudió arquitectura, inició en los deportes de contacto como luchador de grecorromano, obteniendo varios campeonatos. Antes de que naciera y se consagrara como el patrón, Alberto del Río logró gran notoriedad en México como Dos Caras. En el programa, el patrón nos platicará de su pasión por el fútbol, de su selección para ir a las Olimpiadas de Sidney, de su trabajo ahora como empresario, y por supuesto, de los momentos complicados en su vida personal. Para ese en serio, Miguel Díaz. Estamos de regreso y los invitamos a que opinen con el hashtag ese en serio, vía Twitter. Mi estimado Adrián Marcelo, que estábamos pendientes con una lucha que se viene diciendo que se hace y no se hace, pero no voy a decirme, ese tiene años, este showcito tiene años, y se pactó aquí, completamente en vivo. Alfredo Adán me dijo, sí, jalo, sí me voy a subir al ring a pelear con Carlos Trejo. Tú estabas enlazado en San Antonio y dijiste, yo voy a estar ahí, yo me encargo de todo. ¿Qué pasó? Bueno, la realidad es que estos dos caballeros no quieren pelear. Ni van a pelear, ni lo quieren. Yo hasta, mira, yo te puedo asegurar que son compadres, que se van a echar su cafecito de vez en cuando, porque, mira, a mí me contactó una persona que se presentó primero como RP, después como periodista, después como familiar de uno de ellos, y después como la representante legal de ambos. Y exigiendo ver contratos, se le dijo que así no se hacen los negocios, para terminar pronto, yo les dije a los dos, bueno, especialmente a Carlos, porque tengo amistad con él, les dije, voy a dar una declaración sobre esto, porque yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo. Yo soy un empresario, vi una oportunidad de un evento que podía haber sido un impacto mediático, económico y social, porque a todos les encanta el desmay, ¿verdad? Nunca se llegó. Todo lo que querían era tener cámaras en todos lados, decían que fuéramos a algún lado, y que ahí llegaran 25 cámaras, y que a lo mejor lo hicieron en otro lugar, y me hicieron perder muchos patrocinadores, acuerdos comerciales, y gente que estaba interesada, y después dijeron, ya no lo querían. Es que no hay seriedad. No hay seriedad, es lo más mínimo. Tú hacías ojo de buen cubero, viendo y conociendo ambas complexiones, ¿quién crees que en un hipotético enfrentamiento vencería? Pues yo diría que Carlos Trejo, pero bueno, ya vimos las habilidades para pelear de Adame, entonces... ¿No viste las patadas de ahogado que se avienta? No, de bicicleta. Letales. Perdón, de bicicleta. Mira, esa es la razón por la que yo me desligué de todo su pachangón que traían, porque querían que hiciéramos un circo publicitario mediático, pero sin ir a ningún lado. ¿Y crees que se vaya a lograr? Porque digo, esto va a seguir hasta que en algún punto se descubra que es un choucito que tienen armado, o dos, que sí se suban un ring. Yo, mira, posiblemente me equivoque, pero en un 99% te digo, un 99% de seguridad te digo que no van a pelear. Ya sé que llegó un promotor y se colgó de lo que uno trabajó, de que los volvió a poner en el mapa y volvió a revivir esto del supuesto pleito, que bueno, está bien, yo lo solté, no me interesa, está bien si otro lo agarra. Si pelean, qué bueno. Pero van a pelear quién sabe dónde. Yo los iba a poner en el Estadio de Sultanes, aquí en Monterrey. Maravilloso, iba a ser uno, no, no, no. Con la publicidad hecha por aquí, por su casa, por multimedios, con cinco patrocinadores, les iba a dar medio millón de pesos a cada uno y no lo quisieron. Le dieron vueltas y vueltas y vueltas a Dame Magdalena una vez. Es cierto que se llegó a decir que tal vez te dijeron, yo peleo pero por tres millones, y que empezaron a decir sumas, que la verdad no tenían ni pies ni cabeza. La verdad no, esa parte nunca pasó, pero en ningún momento hubo la seriedad de ir a firmar ese acuerdo de confidencialidad, como se hacen las cosas, señores, si han hecho negociaciones, saben que así se hace. Querían un contrato para poderlo llevar a todas las televisoras y seguir teniendo más tiempo en televisión. Y yo les dije, señores, a mí no me interesa. Entonces, vengo saliendo de una estupidez, de algo asqueroso que me inventaron, no me voy a meter en algo asqueroso que no va a llegar a ningún lado. Y le dije a uno de ellos, y si por ahí tú te atreves a, de alguna forma, tratando de revivir esto, que yo me había involucrado, te atreves a insultar a mi mujer o algún miembro de mi familia, entonces ya vamos a estar hablando de otra cosa personal que ya no va a ser. No va a ser nada que tenga que ver con el medio del espectáculo. Lo aceptó, lo respetó, no dijo nada. Te lo agradezco que usaras la cabeza y pensaras de la forma correcta. Y, bueno, me desligué.